¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles nuevamente. Amigas, amigos, derechohabientes de la pensión, bienestar adulto mayor, discapacidad, madres trabajadoras. En un pasado video, el presidente de la república había señalado un proceso por el que está pasando una empresa que es la que se encarga de dispersar los recursos de la pensión. Bien, si llegará el pago retroactivo de la tarjeta pensión, bienestar adultos mayores, es lo que me tiene feliz y es por eso que te estoy trayendo este nuevo video para informarte cómo es el rollo que se está dando, ¿ok? Yo la verdad estaba dudando ya de esta administración, pero bueno, algo me decía, no está, algo no anda bien, ¿ok? Y seguramente ustedes también dijeron, pues, ¿cómo es posible, no? ¿Cómo es posible que se esté tornando esta situación? Pero bueno, como ha ido incrementando el padrón de derechohabientes, de beneficiarios, se han ido tornando las cosas de manera distinta porque el Banco del Bienestar está en expansión, lo sabemos. Entonces, yo estaba dudando de varias figuras como son del Bienestar, hasta del director del banco, pero jamás, jamás del presidente de la República. Yo soy una persona totalmente pro AMLO, que está enfocada, y estoy a favor 100% y apoyando esta administración. Así es que, presta mucha atención a la información que te voy a compartir. Repito, sí llegará el pago retroactivo de la tarjeta Bienestar Pensión Adultos Mayores. La verdad, esto, vuelvo a insistir, me pone feliz. Antes de comenzar, te pido que le des like al video para que llegue a todos los adultos mayores que se encuentran en esta situación y también dale like para que me hagas saber que la información que te estoy trayendo te gusta, te está siendo útil, ya que somos el único canal de YouTube y me atrevo a decir que el único medio de comunicación que está informando sobre este rollo. Hay muchos canales de YouTube que te van a decir, ya pagaron, ya esto, ya aquello, pero no te están informando. Nosotros estamos investigando de una manera constante para resolver todas sus preguntas. Yo me la he pasado todo este rato leyendo sus preguntas y en virtud de ello estoy investigando. Ya di con bola, se filtró por ahí un dato de que sí va a haber el pago retroactivo gracias a las personas que nos compartieron la información. No puedo nombrarlas, pero sí te puedo asegurar de que están ahí los pagos, ¿ok? Entonces, déjate platico para ya no especular demasiado. ¿Sabes? Este video se titula Si llegará retroactivo tarjeta bienestar pensión adultos. Te leo, porque acá tengo. Voy a hacer un artículo de esto, lo voy a publicar en internet para que otros medios de comunicación lo agarren y hagan ellos lo que quieran. Porque ya he topado que de mis videos hacen artículos e informan. Gracias a todos los medios de comunicación independientes que nos apoyan. Muchas gracias. Sale, like y compartir. En conferencia de prensa matutina desde el estado de Zacatecas, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, mandó un mensaje al pueblo de México, en específico a ustedes, los derechohabientes de la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores, en el cual explica el motivo por el que se está viendo alentada la entrega de recursos a los adultos mayores. En contexto, desde el 4 del presente mes, sabemos que inició la dispersión de recursos a nivel nacional, tanto para pensión a adultos mayores, como para personas con discapacidad y madres trabajadoras. En primer lugar, sabemos ya, a raíz de la información que surgió en esta mañanera, desde Zacatecas, que existe una empresa que aún desconocemos el nombre de la misma, pero ya estamos investigando para traerte la información, la cual esta empresa se encarga de realizar la operación de dispersión de fondos de todas las liquidadoras, ¿ok? De todas. Por consiguiente, y debido a esta saturación que hubo en el sistema, pues obviamente surgieron dificultades las cuales se está reconociendo el gobierno. Hasta el momento, ninguna figura pública ha salido a rendir informe, salió el presidente y dijo que estaba pasando, lo cual aplaudo. Entonces, surgieron dificultades que actualmente se están resolviendo para hacerle llegar a la gente del padrón de beneficiarios su recurso que por derecho les corresponde. Ya va agarrando forma a esto, ¿no? Así mismo, se informa a derechohabientes que su dinero está seguro y que la dispersión del pago retroactivo se llevará a cabo de manera gradual. Es decir, te sigo leyendo, que el primer pago de los que les van a corresponder, o sea, que hay varios contemplados en el sistema, según la fecha en que fueron incorporados a la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores, el primer pago es el que se está viendo reflejado en primer término, en tanto a los retroactivos para quienes por derecho les corresponden y de acuerdo a las reglas de operación publicadas publicadas el 31 de diciembre del presente, ¿no? de 2021 en el diario oficial de la federación ¿ok? estarán entregados gradualmente y conforme a la actualización de pagos del mismo sistema, ¿ok? eso quiere decir, aquí lo estoy viendo desde mi teléfono, que ahorita en el sistema aparece un solo pago, perdón, ahorita en el sistema aparecen varios pagos para quienes se les deben antes de actualizarse nada más decía un solo pago 3850 y ahorita están apareciendo en el sistema ese pago que corresponde a este bimestre y ya hasta cuatro más, es decir, que las personas que se incorporaron desde enero sí les va a llegar su pago retroactivo, ya está apareciendo en el sistema, antes nada más estaba uno, ahora están apareciendo más pagos, ese es el retroactivo, no los vas a ver reflejados ahorita, lo vas a ver reflejado conforme se vaya actualizando el sistema, como te platico, lo anterior a efecto de evitar la saturación en sucursales bancarias del bienestar y otras liquidadoras, quizá, quizá, la presión o no presión, sino que los comentarios y la participación de ustedes en nuestros videos y en distintas redes ha servido y esto llevó a que se diera cuenta quien se tuvo que haber dado cuenta a que ustedes están muy bien informados y que ya no son los tiempos de antes. Así es que gracias por informarse en Círculo Noticias Reales, denle like al video y compartan. Te sigo platicando lo anterior a efecto de evitar la saturación en sucursales bancarias del bienestar y otras liquidadoras. En conclusión, el pago que se está reflejando por 3,850 pesos corresponde al operativo en curso septiembre-octubre. En tanto, a los retroactivos se verán reflejados gradualmente conforme a las actualizaciones del sistema. Por último, recordarle, eso sí lo escribí, todo esto lo escribí yo, porque es la información que estoy recolectando. Por último, recordarle a todos mis suscriptores, así como también a todo el padrón de derechohabientes a nivel nacional de todos los estados, porque sabemos que en este canal hay suscriptores a nivel nacional. Yo soy de Guadalajara y hay a nivel nacional. Déjame saber en la caja en los comentarios de dónde nos ven. ¿Ok? Entonces, recordarle tanto a mis suscriptores como a todo el padrón de derechohabientes a nivel nacional, hasta toda la comunidad de adultos mayores que rebasa diez millones, pero en específico a los que se les debe retroactivo, que el gobierno que representa mi presidente no es igual que las pasadas administraciones. eso que quede claro de entrada. ¿Ok? Podrá haber retrasos y otros imprevistos, pero el dinero que le corresponde al pueblo es del pueblo y se entregará de forma directa y honesta al pueblo. Recordarles que el Banco del Bienestar está en expansión, lo sabemos, van por ahí casi mil sucursales y seguirá así, va a seguir así hasta consolidarse con más de dos mil sucursales dispersas en todo el país, algo que nunca había sucedido en la historia. Recuerden que estamos en un proceso de transformación. Es como una guerra interna, neoliberales contra los que queremos un cambio, como cuando hubo una revolución, estamos en el mes patrio, el mes más importante. Entonces, no hay que desesperarnos, te repito, el gobierno que representa a mi presidente no es igual que las pasadas administraciones. ¿Ok? Podrá haber retrasos, te repito, y otros imprevistos, pero el dinero que les corresponde al pueblo es del pueblo y va a llegar de manera directa y honesta al pueblo. Dice un dicho del presidente, con el pueblo todo, sin el pueblo nada, así soy yo aquí en mi canal, con mis suscriptores todo, sin mis suscriptores nada, por eso te estamos informando todo el tiempo. no mentir, no robar, y no traicionar. Vamos a escuchar el mensaje que nos dirige el jefe del ejecutivo desde la entidad de Zacatecas. No olvides darle like al video y compartirlo. Muchas, muchas gracias a todos y a todas. en Zacatecas 147 mil 945 adultos mayores reciben una pensión que es un derecho constitucional. por cierto, esta semana que se empezó a dispersar el recurso para las pensiones de adultos mayores, hubo algunas dificultades que ya se resolvieron en la dispersión de recursos en el Banco del Bienestar, en las sucursales del Banco del Bienestar, pero ya se normalizó para informarle a todos los adultos mayores. Se tiene un contrato con una empresa que es la que maneja el sistema de dispersión de fondos en todos los bancos, es la misma. Y en el caso de algunas sucursales del Banco del Bienestar, pues no funcionó el sistema. Sin embargo, se pagó en ventanillas, hubo por eso largas colas, pero ya ayer se normalizó el pago. Esto comenzó desde el lunes. Agradezco a los medios de información porque no hubo escándalo, no hubo sensacionalismo y sí, había cola en varias sucursales. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.